y aquí enganchamos ya aquí ya enganchamos un muchachón que está viviendo una corrida pero muy linda hola amigos míos, ¿cómo están? un gusto se lo habló nuevamente, acá lo encontramos en el río Aysén, esto es Pesca en Aysén, Patagonia, Chile si te vas a iniciar en la pesca de Salomón Kid, quieres mejorar tus técnicas de pesca, te recomiendo que no te pierdas este video lo que queremos hacer hoy día, hoy nos vamos a basar toda esa gente que está recién empezando o quiere iniciarse la pesca de Salomón Kid lo que les voy a enseñar yo hoy es pesca desde orillas, lo que yo más me especializo son todos los lanzamientos, qué caña va a ocupar, más o menos aproximadamente, no pasar los parámetros del señuelo y les voy a mostrar los tres señuelos que yo más ocupo y me ha ido súper bien para que ustedes igual lo puedan conseguir allá ya amigos míos, vamos a mostrar caña, carrete y línea y señuelos y vamos a hacer algunos lanzamientos para que vean ustedes las diferencias yo siempre les recomiendo multifilamentos delgados, por decirte un ejemplo si yo voy a ocupar un carretito modelo 4000, que lo tengo para acá, ya, denme un segundito si yo voy a ocupar un carretito modelo 4000, este es un saltina, un luke, lo mandé a buscar por ahí, amigos míos lo tengo bastante tiempo conmigo, este es un modelo 4000, con eso es perfecto para pescar y aquí le puse un 0,20, tenía un 0,16 pero para que ustedes lo vean le puse un 0,20 aquí tiene aproximadamente 180 metros, casi 200 metros de 0,20, ya, de 8 evers, de la marca ago y estos son los señalitos, amigos, cuchara coste de 60 gramos Spinner, puede ser de la marca Blue Fox, o puede ser de los, de los, hay unos que, hay, mire, hay diferentes tipos de rango en el mercado, ya, están los Falcon, están los, este modelo también y estas son las cucharas que yo ocupo para pesca del Salmon Key, estas son cucharas Toby de 60 gramos miren estas, para los que ya conocen pesca Neysen, esta me ha dado muchas satisfacciones así que estas son las herramientas que más ocupo yo, las Toby de 60 gramos, la Costa de 60 gramos y los Spinner para Salmon King, hay de muchos colores, hay azul con plata, hay plateado, hay color cobre hay altos rangos de colores, ya, amigos míos, ¿por qué les digo esto? este pesa 33 gramos y estos pesan 60 gramos, este es mi equipo, para la gente que no lo conoce y se está recién iniciando la pesca y quiere ver, este es un equipo, una caña de dos tramos de 2 metros 70, este es una Hasper Spinner que me regalaron hace mucho tiempo de carbono al 100, de 30 a 60 gramos, ya, ¿por qué les digo de 30 a 60 gramos? es que lo que les explicaba yo sobre los señores que yo ocupo, ya, estos son los señores que vamos a lanzar ahora, están todos sin araña, porque no vamos a pescar, solamente quiero que ustedes se preparen a los que quieren hacer lanzamientos de orilla, ahora que en el Tolten van a empezar ahora el 5, creo que la primera semana de de septiembre, les va a servir, toda la gente que quiera pescar desde orilla, desde orilla porque esta muy larga va a pescar arriba de un bote, si tú vas a pescar arriba de un bote, te recomiendo una cañita de 2 metros 10 1 metro 80, 1 metro 90, porque ahí se hace trolling, con señuelitos se va arrastrando, muy larga no te va a servir te va a incomodar, pero si quieres pescar de orilla y hacer lanzamientos largos, ya, yo te recomiendo una caña todo, miren amigos míos, en el mercado van a encontrar de todo, todo tiene que ser acorde a lo que ustedes puedan pagar amigos empiecen de poquito, ya, hay de todo en el mercado, yo siempre les dejo mi número de teléfono por si acaso si ustedes necesitan que yo los oriente a buscar algún equipito, o orientarlo a armar un equipo, no tengo ningún problema siempre voy a estar disponible a todos los amigos que quieren iniciarse en la pesca, a los que quieran aprender a pescar este gran salmón o a tratar de luchar con uno de ellos, llámenme, yo siempre voy a estar para ustedes, amigos míos como ustedes siempre están para mí, me están ayudando y me están dando like, suscribiéndose, no tengo ningún problema si es la primera vez que ves este video, te invito a que te suscribas, porque ahí siempre va a estar, en algunos videos está mi número de teléfono y ahí me puedes mandar un whatsapp, y para mí es mucho mejor un whatsapp que escribirlo todo en una respuesta en youtube porque es mucho lo que hay que hacer ahí, entonces si yo te converso te puedo explicar mucho más específico lo que necesitas ya, volviendo al tema, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar, este es un cole por si acaso si tenéis polola o señora, y se lo colocáis ahí para que no se te salga la línea, o comprales y no vas a hacer los pies si son re baratos, son re buenos también amigos para los que están recién iniciando, si no han visto estos videos, tengo un video anterior que este creo que un par de meses atrás, un mes atrás, cómo armar una línea, cómo armar un multifilamento cómo colocar un multifilamento acá dentro de este mismo carrero, porque si tú lo amarras directamente a la bobina y te pones a pescar y después pasa una semana y lo dejas así, se seca el multifilamento con el agua o en tu casa lo guardas y después la bobina cuando quieres volver a pescar y quieres frenar tu carretito, la bobina va a seguir girando cuando tenga una captura va a seguir corriendo la bobina, me ha pasado, por eso les digo, yo le coloco una huincha aislante lo amarro, le doy dos vueltas, dos bozales, ahí lo van a ver en el video si lo buscan y después amaro la bobina para que no me pase eso, ya, vamos a volver caña de 2 metros 70, dos tramos, rango de lanzamiento 60 gramos, 30-60 gramos un carretito modelo 4000, para mí está perfecto, porque si va a estar todo el día lanzando va a estar pero con tu bracito bien hay veces que de repente me ha tocado con gente que se está iniciando y los veo pescar y yo voy a ayudarles porque van a comprar y como un salmón chinú pesa de 10-12 kilos, a veces un poco más, le venden rango de caña muy grande y el hilo que ocupan es demasiado grueso y no es necesario yo siempre, siempre amigos míos, no se olviden, yo ocupo un multifilamento 0.20 y también ocupo el 0.16, pero yo si están recién ocupen 0.20 nomás, 8 hebras si pueden, 4 hebras también sirve pero yo siempre prefiero capacidad de línea porque a veces los salmones grandes, cuando tú lanzas una cuchara, por darte un ejemplo hablemos de la que saquemos primero, una toby puede alcanzar un rango hasta de 60, 70, 80 metros si te ayuda a favor del viento lo lanzas, tienes que contar que ya al caer al agua, puedes que tenga la posibilidad de que el salmón llegue y te muerda enseguida ya vas a tener 80 metros de línea para poder pelear con él entonces tienes que tener eso en la mente y a veces si tienes la fortuna y lo engancha y tienes poca línea, ¿qué es lo que haces? fuerzas tu carreta a lo máximo y tu caña y tu carrete empiezan a trabajar al límite entonces la persona empieza a trincar el pescado y el pescado cuando se muerde y está con la adrenalina ejerce una fuerza pero súper fuerte y entonces, ¿qué pasa? hay veces que se abren las argollas, se abren las arañas, amigos míos entonces, capacidad de línea siempre si el carrete es un modelo 4000, para mí es perfecto 150 metros, 0,20, 200, algunos si le quieren poner más pero ese es el límite de llenado de la bobina no se sobrepase no se tiene que ver salir de la bobina porque si no, se te va a empezar a enredar eso es todo 150, 200 metros pero que no se sobre salga de esto ¿ya amigos míos? ahora vamos a armar esta le vamos a poner un destorcedor y vamos a hacer algunos lanzamientos para que ustedes vean la diferencia y este carretito siempre que cueste un poco para que el salmón se quede enganchado porque a veces la boca es muy dura tienes que pelear con él a veces si está muy suelto el freno te puede pillar y te va a llevar toda la línea y ha pasado amigos míos lo que voy a hacer ahora es poner un destorcedor y vamos a hacer unos lanzamientos ¿ya? si viene el mal tiempo así que vamos a tratar de hacer todo medio comprimido para que se preparen amigos míos para esta gran fecha que viene ya armamos el equipo ¿cierto? le pusimos un multifilamento 0,20 aproximadamente 15 kilos de resistencia ¿correcto? 15 kilos de resistencia en multifilamento lo que tiene que preocuparse siempre de esto del destorcedor que van a colocar para poder trabajar con el señuelo yo siempre lo trabajo directamente porque acá el salmón chinúm no tiene los dientes como una sierra una sierra de agua salada que puede cortar entonces yo se lo mando directamente para darle mejor ¿cómo podría decirle? mejor que sea que no tenga un punto débil si este por darme un ejemplo disculpe dijimos 15 kilos de resistencia 0,20 8 hebras destorcedor tiene que ser sobre los 15 kilos este es para 23 kilos y si quieren comprar destorcedores esta es la mejor marca que hay hasta el momento es lo que yo he probado y me han dado súper bien la Blue Fox ok siempre siempre tienen que tener en cuenta que el multifilamento que vayan a ocupar sea para 20 kilos 15 30 lo que sea el destorcedor tiene que ser mayor rango de resistencia para que no haya un punto débil amigos míos para que así no tenga la oportunidad el salmón que se vaya con la herramienta o ustedes también con las ganas de haber peleado o haber sacado un salmón lo otro las proporciones a veces hay gente que le pone desproporcionadamente araña demasiado grande porque el salmón es grande a veces puede dar resultado a veces no pero esta cuchara o cualquier tipo de señuelo tiene un peso un gramaje y el gramaje que trae la araña también le ayuda a trabajar como corresponde al señuelo si tú le pones demasiada araña muy grande el señuelo no te va a dar no te va a dar el movimiento que realmente necesitas entonces tampoco es muy bueno cambiarle la araña muy grande puedes ponerle una harina un poquito más grande pero no desproporcionada ok también tenganlo presente que más podríamos decir el freno siempre después les voy a enseñar a hacer una línea un líder más adelante con un nylon más grueso si quieren acuérdenme y también cómo saber el freno que tiene en qué sentido yo a veces le hablo oiga yo lo freno a 4 kilos a 5 kilos ustedes me preguntarán y cómo lo hace a 4 kilos cómo yo va a saber que estoy rigiendo 4 o 5 kilos también se lo voy a compartir a mí conmigo yo quiero que ustedes disfruten de la pesca y tengan la satisfacción como yo de sacar un gran salmón y si les va súper bien y sacan uno o dos ya es suficiente ya más de eso ya es depredar y por eso les digo yo devuelvan pescaditos porque así tienen para disfrutar nuevamente si quieren ir a pescar si van a ir a pescar dejen limpio amigos míos siempre eso siempre se los voy a recordar porque vienen niños con nosotros y somos ejemplos para todos los que vienen y el planeta está pidiendo por favor que lo ayudemos y cada granito cuenta se los viene el agua así que no se olviden ahora vamos a hacer unos lances amigos míos ya esperemos un poquitito los vamos a listar y vamos a prepararnos para hacer un lanzamiento y se van a ver y se van a dar cuenta antes que me olvide a la línea 0,20 un 0,16 una cañita de 2,70 metros de acción media ok y en multifilamento como les digo 0,20 0,16 van a ver la cantidad de líneas que va a salir porque si tú le pones muy gruesa porque el pescado es muy grande va a salir poca línea con el tiempo yo me he dado cuenta que la línea muy gruesa también el pescado la ve hace sombra también es astuto y a veces ve algo extraño te sigue el señuelo y no lo va a morder pero te invito a que te suscribas a mi canal y vas a realizar todos mis videos y ahí tengo cómo explicar buscar salmones de fondo cómo prepararse cómo encontrarlo en el río ya amigos para que no lo hagamos tan largo vamos a hacer un lanzamiento oral así que sin araña vamos a hacer unos lanzamientos para allá ya vamos a parar un poquito vamos a preparar las manos ya que está muy helado porque está medio congelado espero que haya mejorado un poquito el audio le pusimos estoy grabando con el teléfono le pusimos una esponjita a los lados para que el ruido del viento no lo moleste tanto ya lo que vamos a hacer primero que nada tratar que no esté tan suelto el freno con eso está bien siempre viene petado el carretito puesto acá si eres izquierda o derecha estos carretes son ambidiestros puedes cambiarlo como tú quieras izquierda o derecha que sea más conveniente y más cómodo para ti tu caña bien montada ¿cierto? nunca sobrepasar el rango que te dice esta caña estas son para 60 gramos 60 gramos el señuelo estamos probando sin araña siempre preocúpate que no haya nadie detrás tuyo el rango mire esto es lo máximo que yo le doy al aquí para poder lanzar para que no te puedas enganchar tú mismo y fíjate que no haya nadie porque es peligroso a veces la gente no se da cuenta va cruzando y se pueden enganchar y hay un accidente que es feo engancharse a un suelo se lo digo yo porque duele ya apuntamos ya y eso que no hicimos mayor esfuerzo y eso que no hicimos mayor esfuerzo vamos a tratar de hacer algo más cerca de acá allá ya amigos colocamos como siempre les digo el dedo a esta distancia abre el pick up tiene que quedar ahí cuando tuvo puntas lanzas sale la línea miren vamos a tratar de hacerlo aquí lo más cerquita para ustedes para que ¿vieron? ¿cuánta distancia? amigos míos ya se largó el agua así que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá espero que les sirva cuídense mucho un abrazo grande gracias por compartir los videos estoy muy contento porque cada vez vamos siendo muchos más amantes de la pesca amantes de la conservación y las de evolución y del medio ambiente tiene que ir todo eso de la mano amigos míos para poder disfrutarlo ¿ya? cuídense mucho este fue el equipito suscríbanse siempre va a haber un número de teléfono cualquier cosa que necesiten me llaman si no les puedo contestar al tiro amigos míos siempre les puedo ver el llamado pero el whatsapp es mucho más fácil para mí poder conversar con ustedes y poder ayudarlos no se olviden pesquenesen Patagonia Chile ya amigos míos llegamos al pozón y vamos a probar esta Toby de 60 gramos plateada pero vamos a profundizar porque el pescado así como está el clima se va abajo y ahora que hay actividad de agua y todo puede que venga un poquito más de ganas de morder ya que venimos de adelante probando ya ahí lanzamos como unos 60 80 metros y vamos a dejar que caiga a fondo la herramienta ¿ya? cuando sintamos que topa a fondo ya ahora empezamos a jugar con ella a recogerla y hacerle unos movimientos medio erráticos para poder provocarle al pescado que si pasas por al lado se asuste y lo muerda ya que estos son súper territoriales así que pero hay veces cuando no quieren morder no lo hacen nomás y eso es todo no hay nada que hacer que intentarlo uno y otra vez voy topando piedra abajo mira eso que hay que hacer aquí enganchamos uno ¿se fijan? profundizar la herramienta dejarla arrastrando y empiezan a jugar con ella para que el pescado lo provoque eso es la única manera de sacarlo del fondo a veces la gente me pregunta oiga salta el pescado pero no quiere morder bueno ya vieron ahora lo que hago yo no siempre es efectivo pero tienen que intentarlo que no Voy a tratar de darme vuelta para este lado para que no se moje tanto la cámara, amigos Dios mío Está precioso Esto es un macho Que preciosura Madre dios, aquí tenemos pescado Aquí tenemos pescado, Dios mío Miren Miren qué hermoso macho Guau, aquí tenemos Me repalé Tenemos como 20 kilos de pescado, amigos míos Si no es un poquito más A ver Miren Animal Miren 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 el lichito que viene ahí Ya, amigos míos, tenemos 20 kilos, yo creo que es un poco más Ahí ya Este lo vamos a llevar para la casita porque si Si no me van a rotar Si no me van a rotar El medio lomo, amigos Ya hay pesca en Aysén, pues Vamos a limpiar esta cámara Pesca en Aysén nomás 0.16 Miren qué delgado Pero capaces de línea Y este muchachón Que delgado, que es uno de los más grandes que ha sacado esta temporada Esta temporada Ya empezó Un abrazo grande Sigan este canal, amigos míos Cuídense mucho No se olviden de suscribirse Miren Qué linda es la pesca, amigos Un abrazo muy, muy grande Miren 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 qué gordo Ya muchachos El equipito, el mismo Amor a la pesca Y este muchacho se va para la casita Un abrazo grande Un abrazo grande Amigos míos Miren esto Uhhh 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 Ves que naysén nomás Miren, había 20 kilos, miren, un abrazo grande, miren. Grande Patagonia. Grande Patagonia, amigos míos. Gracias por seguir este canal, de todo corazón, amigos. Cuídense mucho de lo más importante de esto, que el pique fue en vivo. Así que fue importante que este pescado sea el más grande de la temporada que he pescado yo y haber sido en vivo junto por ustedes. Un abrazo grande. No se olviden de suscribirse. Y este muchacho está gordo, gordo como yo. Wow, este es un record. Va a estar decorado por lo menos para mí y un record para mí. Ya, muchachos.